¿Qué pasa si el gobierno ha intentado instalar un debate en la sociedad? Es un delito o no es un delito y para nosotros esto es muy grave y hay que obviamente combatirlo pero también clarificar sobre el punto porque entendemos que acá en realidad el problema no es el piquete sí, el piquete no, el método sino que lo que corresponde es discutir los problemas de fondo que hay entre los trabajadores porque no hay una barrera que se pare rotundamente a la persona que va en un auto a hacer un trámite al centro o que va a cumplir con sus tareas diarias del compañero o la compañera que está haciendo un piquete en una movilización o se está manifestando frente al ajuste del gobierno porque todos son laburantes, viven de su trabajo, sufren las mismas presiones que sufre cualquier persona en esta sociedad y que en realidad acá lo que hay que debatir para nosotros es qué está pasando con el problema de las tarifas, qué está pasando con las grandes preocupaciones que tienen las masas trabajadoras como por ejemplo que no consiguen un trabajo estable con un salario digno igual a la canasta básica, igual a la canasta familiar, que no pueden acceder a una vivienda digna y que bueno evidentemente esos problemas están teniendo repercusión en todos lados porque si no una parte importante de los trabajadores no estaría tomando la determinación de establecer un piquete frente a una respuesta inconclusa e inclusive inexistente de parte del gobierno nacional pero también en el caso de nuestra provincia del gobierno provincial en el momento en el que fuimos detenidos, de hecho mucho antes que llegamos al kilómetro cero vimos un despliegue de personal policial realmente increíble yo jamás, jamás había visto algo tan impresionante y no solamente en el momento de la detención sino también en el momento posterior por lo que me contaban nuestros compañeros después al salir de la semana que estuvimos detenidos realmente algo impresionante que deja una muestra y que realmente refleja donde el Estado está poniendo nuestros recursos porque acá realmente el problema de ellos era que la gente no podía circular y muy fácilmente eso se podría haber solucionado pudiendo desviar el camino y pudiendo darle a los trabajadores que querían llegar a su lugar de trabajo, que querían transitar otra vía porque el centro está lleno de calles por donde se puede transitar porque nosotros nos trasladamos de un punto a otro ahora esto jamás lo vi por ejemplo en la búsqueda de las chicas desaparecidas jamás lo vi este despliegue policial en la búsqueda de Abigail Carniel jamás lo vi realmente cuando un pibe se pierde acá lo que se quiere implementar y realmente dejar una marca para nuevas movilizaciones porque esto claro que lo hemos discutido consideramos que se viene cada vez peor la situación muy crítica y están preparando, están allanando el camino para poder naturalizar esta criminalización a la protesta criminalización a movilizarse están intentando realmente que naturalicemos que está mal cortar una calle cuando acá dos de cada tres pibes no tienen para comer y somos nosotros los que estamos instalando comedores populares donde sea necesario para poder realmente llegar, hacer llegar ese plato de comida no lo está haciendo el gobierno no lo está haciendo el gobierno lo estamos haciendo las grandes compañeras y los grandes compañeros que instalamos y paramos una olla popular con lo que tenemos con lo que tenemos paramos una olla popular porque acá realmente el crimen que está cometiendo el Estado es dejar una Argentina y una provincia completamente empobrecida donde tiene a más del 60% de los niños bajo el nivel de la pobreza y eso realmente es lo criminal de la situación que estamos atravesando en Mendoza hay casi 100.000 personas que tienen cuestionada su estabilidad laboral más de 20.000 porque están desempleados no tienen un trabajo formal y hay casi 80.000 que son subocupados o sea que no cumplen con los requisitos que establece la ley y demás para tener la condición de trabajador ocupado con un salario y con condiciones laborales dignas y es tan contradictorio porque nosotros por ejemplo en este caso el pueblo obrero la unidad piquetera le hizo una presentación al gobierno de Suárez donde teníamos un padrón de compañeros y compañeras que tenía condiciones para entrar a trabajar en la obra pública y eran más de 2.500 personas nunca nos recibieron nunca nos recibieron nunca se estableció una negociación o algún avance y lo desestimaron entonces esto para nosotros es muy grave porque inclusive es la situación que habilita a que le hayan condonado una deuda densa es la situación que habilita a que por ejemplo las escuelas se caigan a pedazos a que tengamos trabajadores municipales y que cobran salarios miserables yo soy empleado municipal y a mí obviamente como el conjunto de los trabajadores no me alcanzan sueldo y tengo que salir en las tardes a hacer cualquier cosa para poder pagar el alquiler de mi casa para poder pagar los impuestos etcétera como lo sufre la mayoría en los laburantes entonces acá las prioridades están invertidas y resulta que tenemos un gobierno provincial que ha establecido entre sus prioridades atacar la protesta social y criminalizarla y desenvolver por ejemplo un grupo de funcionarios como los fiscales a establecer toda una serie de cosas para lograr la aprehensión y la detención e intentar juzgar como un delito un corte de calle de tres personas que estaban involucradas en el polo obrero ahora no se toma con la misma energía cuando como bien decía Lorena desaparece una mujer o no se usa esos funcionarios para hacer un relevamiento de cuál es la situación por ejemplo en los barrios populares de los niños no hay datos de eso no se sabe por ejemplo quién come bien quién come no quién vive en una casa estable entonces para nosotros esto es muy importante que reflexionemos que el conjunto de los trabajadores entienda que nosotros vamos a un reclamo porque estamos en una situación extrema y porque es evidente que los gobiernos y los políticos capitalistas han fracasado rotundamente en mejorar las condiciones de vida de todo el mundo acá hay algo que es importante y que lo dijo la fiscalía en sus argumentos para atacarnos a nosotros que es que hay que respetar el orden social para nosotros no hay orden social hay conflicto y el conflicto existe porque como bien decía Lorena recién los que vivimos de nuestro trabajo tanto el que hace el piquete y está organizado en la unidad piquetera como el que va a hacer trámites al centro está en conflicto porque no llega a fin de mes está en conflicto porque no le puede dar una buena educación a sus hijos está en conflicto porque no accede a una vivienda y porque sus condiciones de vida se han deteriorado y el responsable de ese conflicto es el gobierno tanto nacional como el gobierno provincial entonces para nosotros esto no se puede permitir no hay que dejarlo pasar no solamente como una idea discursiva sino también como una aplicación efectiva porque lo que está buscando es sacar de la calle a quienes consideramos que el ajuste está mal a quienes consideramos que tenemos el derecho a vivir dignamente y a quienes consideramos que quienes están gobernando son los responsables de esta situación el pueblo tiene todo su derecho a expresarse a manifestarse y a desarrollar como piense mejor posible acciones en contra de lo que considera injusto nosotros somos una organización que defiende abiertamente la libertad democrática el derecho a huelga y el derecho a protesta de cualquier organización de cualquiera y es por eso que siempre estamos al pie del cañón cuando vemos que se desenvuelve la injusticia frente a esta situación que se encuentren nos vemos